El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos del alcalde Enrique Peñalosa establece tres ejes de acción que enmarcan la gestión de su administración. Uno, igualdad en la calidad de vida. Dos, democracia urbana. Y tres, construcción de comunidad y cultura ciudadana. En este último se encuentra el programa Bogotá vive los derechos humanos, cuyo objetivo es garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad humana y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía. Todo esto con el fin de brindarle a las personas herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus derechos humanos, además de convertirlos en gestores y agentes activos en la construcción de su propio bienestar. De esta manera, la Secretaría de Gobierno presenta el Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación. Una estrategia para el fortalecimiento de la ciudadanía y de las capacidades administrativas de las entidades, en concordancia con la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, el proceso de construcción de la política pública y el sistema distrital de derechos humanos. Este programa involucra diferentes dinámicas, escenarios y actores sociales que convergen en Bogotá, una ciudad en construcción de paz que fomenta los escenarios de memoria y reconciliación. Seguiremos formando a la ciudadanía para que desde lo aprendido y desde su cotidianidad puedan hacer sus propias actitudes, juicios, vivencias, valores, percepciones y experiencias.